La Biblia ¿Qué es la Biblia? Es la luz del mismo Dios soberano Es la carta de Arcano y la espada de Jesús Vivo espejo de la cruz Manantial de vida y ciencia Libro de mundial influencia Que al leerlo con visión purifica el corazón Y alumbra la conciencia Libro eterno, libro santo Libro de gloria, inmortal es su origen celestial Y es de Dios sublime canto Habla de risa y también de llanto Habla de gozo y también de tristeza Dios en ella nos expresa su poder y su santidad De su ser la eternidad Y de su amor la grandeza El mismo Dios es su autor Aunque muchos la escribieron Inspirados todos fueron Del más vivo y santo ardor Ruth nos habla del amor Y nos causa admiración de Daniel las profecías Pero más si llora Jeremías Y quien es aquel que descuella por tener al diente celo Por parecer que del cielo robó el fulgor A una estrella ¿Quién es? Porque lengua bella habla tanto del Mesías Y tiene sus profecías de cantilucioso evangelio Es el profeta evangelio El visionario ensaí Y ese anciano Ese anciano venerable que conduce a Israel A la tierra donde la miel es tan fresca y saludable Ese ser infantigable Jamás dado a la dobleza Decidme Oh Biblia ¿Quién es? ¿Y de dónde su nombre se esconde? Y en el Pentateuco Corresponde al victorioso Moisés Trece epístolas tenemos de San Pablo Nos dejó doctrinas Allí escribió Que con gozo hoy aprendemos ¿Cuántas veces las leemos? Y nos llenamos de emoción Y se siente el corazón con deseo de vivir vida santa Y así la cívica mansión Esto nos da la razón De que el hombre hoy necesita poner en la cruz su vida Para obtener el perdón ¡Qué libro tan hermoso! ¡Qué libro tan perfecto! ¡Cúmplelo y serás correcto! ¡Léelo y serás dichoso! Sus letras destilan gozo Su mensaje es el amor Es la joya del Creador Del invicto Jehová Siempre ha sido y siempre serás De los libros el mejor Subtitulado por Jnan